Choque de tres vehículos dejeridos en Orange County Este miércoles 1 de marzo se registró un accidente en la autopista 405 hacia el norte cerca de Irving alrededor de las 10 de la mañana. La autopista fue cerrada poco antes de las 9 y media horas al norte de Irving Center Drive y al sur de la autopista 133. Dos grúas acudieron a la escena para remover los vehículos y que así el camino pudiera ser reabierto a la circulación, según informó la patrulla de caminos de California y el oficial Dennis Quesada, pues el accidente ocupaba gran parte de las líneas 1 y 2 y tuvo que ser suspendido el tráfico durante aproximadamente media hora. El accidente sucedió poco después de las 9 y se vieron involucrados un Honda Accord de color negro, un Toyota Corolla y una camioneta pick-up de color blanco. Los servicios de emergencia arribaron a la escena a las 9 y 15 de la mañana para auxiliar a los heridos, aunque no se dio un reporte sobre la condición médica de los involucrados ni se revelaron sus identidades. Aunque no se reportaban condiciones climáticas adversas al momento del accidente, este continúa bajo investigación para determinar las causas del mismo. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDA. 844-332-9832 Choque de tres vehículos dejeridos en Orange County Este miércoles 1 de marzo se registró un accidente en la autopista 405 hacia el norte, cerca de Irving, alrededor de las 10 de la mañana. La autopista fue cerrada poco antes de las 9 y media horas al norte de Irving Center Drive y al sur de la autopista 133. Dos grúas acudieron a la escena para remover los vehículos y que así el camino pudiera ser reabierto a la circulación, según informó la Patrulla de Caminos de California y el oficial Dennis Quesada, pues el accidente ocupaba gran parte de las líneas 1 y 2 y tuvo que ser suspendido el tráfico durante aproximadamente media hora. El accidente sucedió poco después de las 9 y se vieron involucrados un Honda Accord de color negro, un Toyota Corolla y una camioneta pickup de color blanco. Los servicios de emergencia arribaron a la escena a las 9.15 de la mañana para auxiliar a los heridos, aunque no se dio un reporte sobre la condición médica de los involucrados ni se revelaron sus identidades. Aunque no se reportaba en condiciones climáticas adversas al momento del accidente, este continúa bajo investigación para determinar las causas del mismo. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 844-33-AYUDO. 844-332-9832 1180-332 Subtitulado por.